No le dan los escaños para la investidura. Necesitan a los siete de ellos. Bueno, y arreglan ese problema político que ellos tienen cargándose las garantías judiciales de todos los españoles y cargándose la separación de poderes y cargándose la autonomía judicial. Pues muy buenos días a todos y empezamos una semanita que como todas tiene una pinta de que va a ser intensa. Es que no tenemos un día de descanso con este gobierno y con las cosas que nos pasan. Hoy tenemos un tema más o menos jurídicamente interesante en lo internacional y otro jurídicamente descojonante con perdón en lo nacional. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, siete minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. Procis, en el tema internacional y como lo habréis visto en la miniatura, pues bueno, pues Tailandia le va a poner ciertos problemas a el señor García Montes, al abogado que han contratado en España, la familia Sancho, por el tema de Tailandia. ¿Y por qué le van a poner ciertos problemas? Pues muy sencillo. Cuando tú vas a un país, cuando tú entras en un país, tienes que decir a qué vas. Lo normal es que vayas como turista, ¿no? Vas allí, estás una semana, 15 días, el tiempo que esté, te alojas en un hotel, visitas los monumentos del país y te vuelves al tuyo. En el caso de España, por ejemplo, no requiere visado. No hay que ir con visado de turista, ¿no? Tú llegas, enseñas pasaporte, tiene que tener el pasaporte una fecha de caducidad de más de tres meses y adelante. No se requiere visado. Visado requiere Corea del Norte, entre otros. Vale, pero tú, al entrar en el país, tienes que decir a qué vas. Si vas de turismo, si vas a trabajar o si vas con intención de quedarte allí a vivir. Y para cada cosa te pedirán una serie de requisitos. El señor García Montes, cuando llegó a Tailandia, llegó lo que dicen con visado de turista. No, llegó por la cola de los turistas, diciendo que él iba allí como turista. Y lo que fue, fue a trabajar. Ese es el problema. Hizo ruedas, y además de una forma súper pública, porque hizo ruedas de prensa desde la puerta de la cárcel, etcétera, etcétera. Y eso, en Tailandia, sentó bastante mal. En el sentido de, pues como nos sentaría a nosotros aquí de mal, si hay un tío norteamericano que asesina a alguien aquí en España y nos llega un Harvey Specter de la vida, un abogado americano muy elegante y muy tal, a hacer ruedas de prensa delante de Soto del Real. Pues al sistema judicial español eso no le gustaría, básicamente porque es una especie de menosprecio. Es decir, no, no, este es el abogado bueno, el internacional y tal, y luego están los de Tailandia. Bueno, para ejercer la abogacía en Tailandia hay que ser tailandés. Por tanto, este señor no puede trabajar allí. Sin embargo, sí trabajó como abogado en Tailandia, porque coordinó defensas, hizo una serie de cosas que acabaron, además, con la salida del bufete que llevaba la defensa de Daniel Sancho, con la salida del juicio, con el abandono del despacho del señor Oka. Pues, ¿qué dice ahora el gobierno tailandés? El gobierno tailandés y el país de Tailandia es muy como la diplomacia, ¿no? En ningún caso te van a salir diciendo, usted es esto, usted es lo otro, usted es tal, usted es cual. No, no lo necesitan. Simplemente la próxima vez que quieras ingresar en el país vas a tener muchos problemas y te van a poner un tío al lado las 24 horas para comprobar si estás trabajando o no estás trabajando. Entonces, el señor García Montes lo va a tener muy complicado. Ha sido una metedura de pata bastante grande, bastante grande. Si ellos al pasar por la frontera hubieran dicho, miren, yo vengo aquí a esto, soy abogado en España, y como esto tendrá derivadas en España, patrimoniales, etcétera, etcétera, vengo no a trabajar como abogado en Tailandia, pero sí estoy trabajando como abogado en España y por eso vengo aquí, pues no habría tenido este problema. Pero entró diciendo que era turista. Y eso a los Thai no les está sentando nada, nada, nada bien. Y eso unido, bueno, pues a todas las cosas que se han dicho sobre Tailandia, metiéndose con su sistema judicial, metiéndose con su policía en prensa, metiéndose incluso con el rey, pues está creando muchas fricciones a la defensa de Daniel Sancho. Entonces deberían, si aceptaran mi consejo, que no lo van a aceptar porque no lo van ni a oír, o aceptaran el consejo de Frank, deberían hacerse pequeñitos, llamar lo menos posible la atención, que el señor García Montes no volviera a aparecer por allí, que haga lo que tenga que hacer desde España, y si va, desde luego, pues hombre, no rodeado de cámaras y dando ruedas de prensa por todos lados, que es bastante contraproducente para la defensa del señor Sancho. Esto en materia internacional. Y luego en la materia nacional tenemos a la fábrica de memes, que es Yolanda Díaz, nuestra ministrísima de trabajo. Vamos a ver. Ha venido a decir que existen tres tipos de amnistía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O serán como las amnistías de padrón. Unas necesitan sus votos y otros no. Y solo fue correcta la primera que dijo. O sea, hay amnistías que se producen en cambios de régimen. Por ejemplo, la amnistía española de 1977, ¿en qué se basó? Se basó en que veníamos de un estado totalitario, en el que había delitos políticos. Era delito militar en el Partido Socialista, o en el Partido Comunista, o en la UGT, o en comisiones obreras. Era delito eso. Entonces, como tiene que dejar de ser delito, pues se hace una amnistía, que fue la amnistía del año 1977, dos años después de que muriera el dictador, y para la transición a la democracia. Esas amnistías se dan en todas las transiciones democráticas del mundo. En todas. Cuando pasas de una dictadura a una democracia, lo primero que se hace es una ley de amnistía. Eso, punto. Luego dice que hay una segunda amnistía, que es la utilitaria, y puso como ejemplo la amnistía fiscal. Me encantó, porque nos lo puso muy bien un viewer aquí de Twitch, que nos dijo, el decir que la amnistía fiscal es una amnistía, es como decir un economista que un banco de sardinas es un banco. No, vamos a ver. Vamos a explicar lo que fue la llamada amnistía fiscal. Amnistía fiscal es un término periodístico. No fue una amnistía. Lo que se llamó amnistía fiscal fue un decreto en el que se establecía un nuevo tributo del 10% por la afloración de capitales ocultos. Es decir, tú tenías un dinero en B, en lo que fuera, y lo querías introducir en el circuito bancario, lo querías introducir en el banco, pagabas un impuesto del 10% por ese dinero. Y ya lo podías meter en el banco sin más, con ese impuesto del 10%. Eso que se llamó amnistía fiscal es que además el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional a petición del Partido Socialista, que fue el que interpuso ese recurso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Porque la Constitución nos dice que las leyes tributarias, o sea, que todo lo que establezca un nuevo tributo ha de hacerse en forma de ley. Y esto se hizo mediante un decreto. ¿Qué pasó al final? Pues que la gente que había aflorado ese capital, que había metido ese capital en el tráfico bancario y después fue declarada inconstitucional esa nueva tasa o ese nuevo impuesto, no tasa no impuesto, ese nuevo impuesto, perdón, además es que le devolvieron ese 10%. Eso, eso fue la llamada, la mal llamada amnistía fiscal. No hubo ninguna amnistía porque no había ningún delito. No había, o habría delito, pero no se investigó ninguno. No, no, no es alguien que hubiera sido condenado o que tal. No, no había delito. Bien. Y tercero, dice que están las amnistías para arreglar problemas políticos. Y nos dice la señora Yolanda Díaz que con una amnistía no cabe la unilateralidad. Pues chica, convenza a Puigdemont porque el tío dice que lo va a volver a hacer. Es que en esto también nos mienten. Es decir, podríamos comprar el marco de no, mira, esta gente no va a volver a hacer una declaración unilateral de independencia, no va a volver a poner urnas fake en la calle para hacer un falso referéndum y tal, no van a volver a hacer esto y para eso, oye, hacemos una amnistía y tal. Que no cabe en la Constitución, que ya os digo yo que no, o sea, luego el Tribunal Constitucional dirá lo que diga, pero bueno, en esto es esclarecedor, por ejemplo, lo que dijo la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco. Es absolutamente esclarecedor. Pero podría tener incluso un cierto sentido político el decir, oye, hacemos borrón y cuenta nueva, aquí, quien se saltó a la legalidad fue Junts y vale, hacemos borrón y cuenta nueva y no vuelve a empezar. No, pero es que están diciendo que lo van a volver a hacer en cuanto se den las circunstancias necesarias para volverlo a hacer. Entonces, no tiene ningún sentido el hacer una amnistía aquí. En definitiva, dice Yolanda Díaz que esta amnistía se da para arreglar un problema político. En eso sí tiene razón. Se da para arreglar el problema político que tiene Pedro Sánchez y sumar, y es que no les dan los votos, no le dan los escaños para la investidura, necesitan, a los siete de Junts. Bueno, y arreglan ese problema político que ellos tienen cargándose las garantías judiciales de todos los españoles y cargándose la separación de poderes y cargándose la autonomía judicial. Sin más, el vídeo es para mear y no echar gota porque además yo podría entender que Basilio Pank diga las chorradas sobre la amnistía fiscal o estas cosas, pero se le presupone a Yolanda Díaz que es licenciada en Derecho. Se le presupone un cierto conocimiento jurídico, se le presupone que sabe la diferencia entre un nuevo impuesto y una amnistía. Se le presupone que sabe todas estas cosas. Entonces, no me queda otra que decir que está mintiendo a sabiendas y no es la única porque cuando Vicky Rosel también dice auténticas barbaridades jurídicas esa mujer es juez es decir, ha aprobado y es juez de carrera ha aprobado una oposición durísima con unos conocimientos jurídicos durísimos que cuando ella dice barbaridades jurídicas solo me queda el pensar que está mintiendo a sabiendas. Bueno, pues aquí Yolanda Díaz o no sabe absolutamente nada de derecho entonces lamento mucho quien se haya visto representada por ella en los tribunales o realmente nos está mintiendo y me inclino por lo segundo más que por lo primero. Dale like al vídeo si os ha gustado compartidlo compartidlo en vuestras redes sociales si creéis que puede ser interesante para alguien y suscribíos al canal que todavía hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita activad las notificaciones para no perderos vídeos como este y si queréis ayudarnos un poquito más y darnos un poquito de energía para seguir adelante podéis haceros miembros del canal que es muy poquito dinero y a nosotros nos ayuda mucho y además os da acceso a vídeos privados que son la mar de interesantes. El último un directo que hicimos súper divertido con Cristina Seguí y Frank Cuesta todas las semanas subimos vídeos nuevos solo para miembros o bien de juicios en los que he formado parte en los que se explican o bien pues directos con Frank y Cristina etcétera etcétera. Hacemos un directo semanal siempre solo para los miembros y ahí además se explican todas las dudas jurídicas que podáis tener los miembros se os aclaran y se habla con vosotros así que muchísimas gracias a los miembros de verdad merece mucho la pena un saludo y hasta mañana quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la neurocracia a todos los colaboradores a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch sin vosotros esto desde luego no sería posible muchas gracias gracias